Eligieron un apacible día de Semana Santa y esperaron la complicidad de la oscuridad para asaltar este banco, ubicado en la cuadra 6 de la avenida La Colmena, en pleno centro de Lima. Sin embargo, no contaron con el inteligente sistema de alarma de dicha entidad bancaria, que dio alerta a la policía de manera silenciosa, sin que la banda de asaltantes llegara a tener la mínima sospecha. De esta forma, una patrulla de las Águilas Negras llegó a este lugar y evitó lo que pudo ser un millonario robo. Ante el pedido de una alarma de esta entidad financiera que se encuentra interconectada con la central de Radio Águila Negra, el oportuno desplazamiento de un patrullero de nuestra unidad ha podido frustrar el asalto. Los delincuentes ingresaron a asaltar el banco haciendo tres forados en el techo y las paredes, desde una vivienda contigua. Una vez dentro, violentaron cinco casilleros de este módulo en el que creyeron había dinero. Sin embargo, solo encontraron documentos. En estas imágenes se puede observar las herramientas que los zampones emplearon para hacer los forados, por medio de los cuales ingresaron al lugar. Se pueden observar patas de cabra, combas, cinceles, sierras y hasta desarmadores. Solamente se han encontrado todos los instrumentos que normalmente utilizan estas personas para hacer los forados, como son combas, cizallas, gatas, pedazos de madera, por una vivienda contigua. A pesar de la efectiva intervención que evitó que los delincuentes llegaran hasta la bóveda del banco, estos lograron huir. La policía sospecha que uno de los zampones hizo de campana fuera del banco y alertó a sus compañeros de la presencia policial. Es así que lograron darse a la fuga, aunque con las manos vacías.